Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Claudita? Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga, para ti esta Serenata con muchísimo amor Hoy 5 de septiembre de parte de todos sus hermanos con muchísimo cariño Esperemos que te guste junto al Mariachi Juvenil Primera Clase Vamos muchachos Mañanita Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Que linda hasta la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila de bautismo Cantaron los ruiseñores Y mi abierta apareciendo De la luz del día no se ha Levántate de mañana Mira que ya amaneció Y ese aplauso muy bonito, sí señores Ella es la cumpleañera Ella es la cumpleañera, ella es la cumpleañera ¿Cómo estás? Se está demasiado alto contigo O acá Se vas, acá se vas Recóbalo Para Claudita, nuestra hermana Y los puñados, sí Muchas gracias Que Dios la consiga por muchos años más Muchas gracias Bueno y ese aplauso bien fuerte Que se escuche bien bonito Bueno, como hacía tu familia Para ti con muchísimo amor De parte de todos tus hermanos, aquí la familia Esperamos que te guste que lo disfrutes Si quieres ahorita nos tomamos todas las fotos Tomarse, que descansa tranquila Disfrute de este hermoso regalo Vamos a cantar el Happy Verde ¡Feliz! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Las salidas para ella Y vamos a cantar una canción que te letra, vamos a entregar una emoción Según que Dios, vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que si no hay muchos más, que no hay gente la tiene que cuidar De mi padre y de nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, compartir esta gran bendición Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá Bendición de papá, mil felicitaciones Que cumplas muchos años Que la dejen te cuide, que te cuide bastante Porque ella de mi padre, que te cuidaré Y las felicitaciones, que cumplas muchos demás Y ese aplauso muy bonito Uri, para acompañar a esa cajita Nosotros queremos aquí, nos sale muy bonito para ti Muchísimo amor Y vamos a hacer una cosita, si quieres puedes tomar asiento Para que puedas disfrutar de eso Si quieres, puedes sentarte ahí Acá Si quieres, si quieres allá para no abrir la espalda Para que pueda, para que pueda haber gusto Si quieres, vas hacia allá y con eso giras, mirando para acá Con eso miras el street Vamos con esto bien bonito de parte de tus hermanos Que te acompañan hoy en este día tan especial Esto se llama Amiga Y el aplauso que se escuche fuerte para ustedes, para ella Y el abracito, si es pronto puede pasar Y el abracito, yo te sigo Tú eres mi hermana del alma, realmente mi amiga Que todo lo vive y cortada, hasta siempre tu amigo Aunque eres mujer, aún tienes alma de ti Y es quien me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente la cierta, pero eres incierta No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que eres tú, que eres tú, mi gran amiga No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que eres tú, mi gran amiga Lola 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 Que fuerte el aplauso que se escucha para ella Bueno y seguimos con estas canciones para ti Puedes ir pensando si quieres escuchar alguna canción Y vamos con eso que dices, sabes Una cosa muchachos Y nuevamente ese aplauso bien bonito Sabes una cosa Tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras y me sonrido a brosa Quizás una hermosa ya te lo voy a decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego una rosa Sabes una vida Y me puedas quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento las estrellas Lo bonito Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para ella ¿Seguimos o paramos? ¿Qué dice? No sé, la cuyo que sabe una cosa Que no le gustó esa fe Bueno, nos dijeron que te gustaba Esta bonita canción De Fonseca Sí Así que... ¿Listo? ¿Eso qué dice? Prometo darte un sol Todos mis días Prometo de este día Toda la vida Prometo que estarás Siempre en mis sueños Y prometo que serás Mi amor eterno Te prometo que serás Mi consentida Te prometo Que estaré siempre en tu vida Te quiero Si tú quieres Me escondidas No quieres Me desplazo Ni creerme más Y espero Que me quieras Te quiero Tú dejas de querer Lo que querías Te acompaño En cada paso En cada paso De tu vida Si me pides Que no busques La salida Pero yo te pido Que me prometas Que nunca me vas a dejar Y de amar Pero yo te pido Pero yo te pido Que me prometas Contigo Es que yo pierdo Mi corazón Por besos Me robaste el corazón Me robaste el corazón Por besos Y yo te prometo Y yo te prometo Contrarte las historias a ello, y por si no me crees, mejor me doy. Pero yo te pido que me pruebas, que nunca me vas a dejar ir de amar. Pero yo te pido que me pruebas, conmigo es que yo pierdo, yo ya soy un beso, me robaste el corazón. Nuevamente ese aplauso bien bonito. La Diego Primera Clase venimos a celebrar con familiares y amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Vamos! 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 Mira, 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 si lo digo, si lo digo, todo es... Ay, claudita, 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 es el nombre que yo llevo. Bueno, vamos a hacer una cosita, nos vamos a invitar a que tomen a cinto nuevamente, un segundito. ¡Gracias! ¡No me entiendes! Y la vainita liso 1, 2, 3... Primera clase 1, 2, 3... Primera clase Que el baile el perro Que el baile el agua Que el baile bajado Que el baile el perro Que el baile el agua Que el baile el bajado Que el baile el pujado Si se lo entendieron Bueno yo veo que hay 5 mujeres 1, 2, 3... Venga las 5 para acá Venga para acá Venga para acá La que no quiera Claudia la trae Venga para acá Échale para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Liso, a ver Cada una va a escoger El maría chiquiquín Empezando con... El que tú quieras El que tú quieras Liso Niña chiquiquín María chiquiquín María chiquiquín María chiquiquín María chiquiquín ¿Listo? Se van a hacer de tres Se van a hacer de tres Marías chiqui Marían chiquiquín Marían chiquín Ahí si les cambió la sonrisa A ver Un camarito a ti La otra otra ¿Listo? Listo Éstad nochiendo y cerro con sorollos Porque soy que la clava, 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 clé, clé y me son súper vintero, ayúdame sé que soy súper vintero y me son Unterstützung Lava, clava, 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 clá listeners y el aplauso es muy bonito. Ahora nos toca a nosotros, no mentiras. Cada una mirando el mariachi. No lees la espalda, no lees cuando yo quito Dice, a ver, la manichinurita o mi pergaderita Un, dos, tres, se va a decir Que el baile, perro, que el baile de la hoja Que el baile bajao, que el baile con jambo 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 Que el baile, perro, que el baile de la hoja Que el baile bajao, que el baile con jambo 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 Y en mi sin día, ese mi noche, yo cuando dormí me despierto Y en mi sueño tengo tiempo y te digo Uy, sí, su verse ya que sí Y en mi sin día, ese mi noche, yo cuando dormí me despierto Y en mi sueño tengo tiempo y te digo Uy, uy, uy Ese sí, uy A ver, bien fuerte, bien bonito, todos, ¿cómo dice? Ay, mi, 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 mi Eso es un aplauso, bien fuerte, bien bonito Muchas gracias, muy amables Bueno, y será que el mariachi se merece un aplauso Muchas gracias Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación Y queremos entregar ese pequeño detallito con muchísimos monstruos Que Dios me la bendiga, que cumplan muchísimos años más En compañía de toda tu familia, tus amistades Que un aplauso bien fuerte, bien lindo para ellos Bueno, y no podemos despedirnos sin una última canción Bueno, que tú quieras escuchar, dedicar, cantar, bailar Que Dios te guste Vamos a despedirnos todos con esta bonita canción nuevamente Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación Que Dios los bendiga, que la sigan pasando muy bien Y esperamos vernos en una próxima oportunidad Vamos con Andale muchachos Andale, bien bonito Va Y el agullito y el aplauso que se escucha fuerte para ustedes Que rendirán los de tu casa Cuando ven, miren, tomando, pensarán Que es por tu causa que hoy me vivo Vuelvo enborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando le canto a los padres De andarte cuidando Y ándale Y el brindis a los padres de la bullita que se escuche Cada vez que vengo a verte siempre ve Voy resbalando Y el brindis a los padres de la bullita que se escuche Y el brindis a los padres de la bullita que se escuche Me dices que soy un dencio ¿Por qué me ando enborrachando? Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero que bellas pasó las horas vaciando botellas y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Fuerte el aplauso para ustedes De esta manera se despide Mariach Juvenil Primera Clase Muchas gracias Ya llegó Primera Clase venimos a celebrar con familiares y amigos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariach Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariach Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariach Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar